...mayor de la Brigada de Operaciones Especiales, Coronel Marcos Jaque Cercera, seguido por su estandarte de combate. Los perros de guerra están concebidos como animales de trabajo de apoyo a las unidades militares, en este caso a las unidades de operaciones especiales con capacidad de buscar explosivos, personas o realizar ataques bajo órdenes de un guía gallino especializado, que son integrantes de las unidades tácticas de la Brigada de Operaciones Especiales. Depende de la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro, el Batallón de Paracaidistas Número 1, Pelantaro, la Agrupación de Fuerzas Especiales y la Compañía de Comandos Calvarino, unidades altamente especializadas, organizadas y equipadas para cumplir misiones que por la naturaleza y características del objetivo no pueden ser encomendadas a las fuerzas regulares. Desde el norte se aproxima, un equipo aéreo al mando del coronel Jerko Valdarsky-Arancilla, conformado por dos helicópteros de acerto Cougar, artillados y equipados con tecnología acorde para acompañar las operaciones de las Fuerzas Especiales de la institución. La integración de estas capacidades fue puesta a prueba mediante la planificación y ejecución del rescate del helicóptero Lama accidentado el año 1981 en el Cerro El Clomo, a más de 5.000 metros de altitud, donde se pudo recuperar los restos mortales del subteniente Eduardo Reyes y del topógrafo Mario Benavides, que en paz descansen. ¡Esto a todos a cada vez! ¡Gracias! Las tropas que van dejando la lince del Parque O'Higgins se encuentran integradas en su mayor parte por jóvenes ciudadanos que cumplen con su servicio militar en el ejército. Son estos jóvenes los que junto con prepararse e introducirse en lo militar colaboran con vocación de servicio en misiones de reconstrucción, rescate y ayuda a sus conciudadanos al emplearse apegadamente ante catástrofes de todo tipo. Con esto queda claramente demostrado que el ejército le pertenece a todos los chilenos sin ninguna distinción. Es este el ejército que une a Chile y que a través del trabajo sacrificado, profesional y silencioso que realizan sus soldados, es reconocido por la inmensa mayoría de los chilenos. Gracias por ver el video.